Música 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 Y todo lo demás que digas tú Y todo lo demás que digas tú Gracias, gracias, para cuando sigo Tiro de gracia en la casa ¿Dónde está la mujer así el carácter? Gracias, 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 everybody Every day, every day, every night, every night Y todo lo demás que nos gusta final No sé cómo va, no sé cómo va ¡Adiós, al pueblo, conmigo! En mi piel, en la casa y en el cielo Este cuerpo todos quieren tener No podía dejar de ver Las fantasías que yo quiero hacer Es que nada falta, nada son y plan Mucha química, si no soy de acá Me dice Sony, un signo de fuego Cuento del palo y vamos a dar un nuevo Puso su boca donde no puedo guardarlo Llevo su boca como si fuera el hígado Cada vez que parecía paseando Me dijo, no, 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 no. ¡No, no, 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 la fiesta, no salimos de religión de monjas, que te agarró de tu joven una foca, en ese cuarto sufrido de mí, solo las cosas, haciéndole, ah, no sufriré, no se me quedó, millonías y solo leemos, es lo demás, ha tenido la más, quiero otra posición, quiero verte de atrás, hacia hasta abajo esta plaza, llamo a su mamá, no está en la casa, every day, esto me te va a hacer de ti, me te meto, ya sabes que es lo demás, every day, every night, every night, every night, love don't stop tonight, yo sé cómo, yo sé cómo va, y cuando se conviene, hola hola hola, say hola hola hola, Chau, 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 ch ¡Gracias! 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 ¡Todos en sus casas ¡Brieguen sus platas! ¡Suscríbete!